La Semana Santa de Sevilla es a la vez una demostración de religiosidad y un espectáculo artístico y etnográfico, en el que se recoge los mayores logros de la escultura y las artesanías de nuestra ciudad. En este evento se ponen de manifiesto tanto las emociones espirituales y culturales como la admiración de las obras de arte. Los pasos muestran tallas realizadas por formidables escultores desde la época del barroco hasta nuestros días. Las escenas que puedes contemplar en las calles de Sevilla te parecerán inmutables en el tiempo. Esa es una de las cosas que más suele llamar la atención de todas las personas que descubren la Semana Santa de Sevilla. La sensación de realizar un viaje a través de los siglos. Y ya no hablemos del olor a azar e incienso que flotan en el ambiente. En un resumen, la Semana Santa de Sevilla nace en tiempos muy remotos y por diferentes motivos se ha mantenido fiel hasta la actualidad. Es una experiencia impactante, siempre sorprendente y que mueves sentimientos en tu interior, religiosos o no.